Hola, hola a todo el mundo, aquí se va a Salola y vamos a continuar la serie con la República de los Andes. A ver, ¿dónde lo dejamos en el capítulo anterior? Bueno, creo que recientemente habíamos intentado atacar a Haití y fue un desastre, la verdad. Y sí, creo que nos íbamos ahora a preparar para entrar en guerra contra Argentina, creo. A ver, sí, sí, con Paraguay, pero estos no están, no, solo con Chile. Vale, sí, le conquistamos esto a Paraguay y nos estábamos preparando para entrar en guerra con Argentina y teníamos que intentar conseguir una alianza con Brasil, pero no quiere. Pero bueno, estábamos aliados con, vale, con Colombia y con Venezuela. Vale. Bueno, esto fue un desastre, perdimos un montón de dinero, perdimos la alianza con Brasil, si no recuerdo mal, algo así fue. O sea, fue la verdad, perdimos mucho, perdimos mucho. Bueno, ahora mismo estamos creando artillería y no tenemos, vale, no tenemos movilidad. Antes de declarar la guerra movilizaremos y ya está, vale, vale. Si no me equivoco, también tenemos, no, vale, no tenemos... Vale, pensad, o sea, tenemos los casos veles estos de recuperar las regiones. Vale, pues vamos a ir por aquí. Y por aquí. Vale. Vamos a bajar un poco los impuestos, que luego en la guerra habrá que subirlos. Vale. Uy, esto está bajísimo. Vale, es que entramos en bancarrota. Bueno, tenemos estas unidades navales. Vamos a apagar. Creo que vamos a quitar el mantenimiento de los barcos. No nos lo podemos permitir. Esto vamos a subirlo un poco. A ver cómo vamos en producción, a ver si hay proyectos. Perfecto, sí, sí que los hay. Bueno, vamos a expandir las fábricas que no necesiten. Poco a poco nos vamos industrializando, muy poco a poco. Pero bueno. Vale, ahora estábamos desbloqueando otro foco. Que por cierto, teníamos... No, aquí. Teníamos todos los focos en inmigración. A ver cómo van llegando. ¿Mil solamente? ¿Mil solamente? Ah, bueno. Vale, porque ahora hay poca inmigración. Vale. Debe ser que no hay guerras ahora mismo. Y además tenemos otras competencias. Sudáfrica ya la han liberado. Bueno, liberado la han puesto como estado satélite. Entonces ya la gente puede emigrar hacia allí. A ver. Artillería. Vale, esta artillería va de aquí. Entonces aquí tenemos dos de caballería. Vale, aquí no tenemos caballería. Vamos a hacer... Vamos a hacer dragones, mejor. Sí, para meterlas en este ejército. Y nada, pues esto está a velocidad a tope. Y poco a poco... Vamos haciendo. En investigaciones. A ver. Vale, ahora estamos investigando esto. Vale, que de hecho... No vamos mal para poder colonizar esta zona de aquí. A ver. ¿Qué rango tenemos? Ahora no llegaríamos hasta aquí. Pero hasta aquí sí. Podríamos intentar colonizar... La Patagonia. Vale. Otra rebelión de Jacobinos. No sé... No sé muy bien por qué. Perfecto. Vamos, esto es a decirles que vayan... Elineando... Elineando... La... La rebelión. Esto nada, hasta que no tengamos... 100 puntos no podremos cambiar... Vale, esto ya lo podemos apuntar. Y también. Que se vayan de paseo. No, cárcelas. Vale. Y como esto van comprando cosas... No de momento. Aquí ya solo faltan caballos. Perfecto. Vale, ya tenemos 8 puntos... De relaciones. Vamos a subir relaciones con... El Reino Unido. Y con Estados Unidos. Que quedaron... Muy tocadas después de la... De la guerra como es normal. Vale, estos no aceptan. Vamos a subir relaciones con los chilenos. Que ya tampoco tenemos un gran interés en ellos. Sobre todo ahora vamos a ir más a por Argentina. Y aunque bueno, están aliados, pues... Nunca hasta más de más subir las relaciones. Y luego vamos a ir hacia aquí. Y nos vamos a mover. Perfecto. Pero ¿qué es lo que piden? Ah, voto universal. Bueno. Claro, porque no tenemos el voto universal puesto. Tenemos que los... Muy pobres... Su voto vale menos y todo eso. Así que claro. Supongo que por eso se revelan. Bueno, pues... No descarto... Mejorarlo en el futuro. Pero... Pero bueno. Recuerdo que tuve la oportunidad y no lo hice. Porque claro, esto me... Me reduce la... La velocidad de adquisición de casus belli. No, estos son capitalistas. No tenemos casi. Así que no nos da igual. Bueno, comercio... En el comercio libre estamos ya rondando el 5% que lo he visto antes. Vale, crecimiento de la población mejor, mejor. Bueno, vamos a ver guerras que hayan. Bueno, ha empezado ahora una guerra en Italia. A ver si de aquí empiezan a venir muchos más inmigrantes, espero. Pues no, eh. Bueno, ya está llegando nuestro ejército. Perfecto. A ver aquí cómo van, vale. Y estos vamos a... A enviarlos de regreso a... Chukisaka. Sí, lo he dicho bien. Jolín. No, ya no llego, lo van a ocupar. Y estos claro, no se pueden mover. Bueno, nos vamos a mover igualmente. A ver si he conseguido... Mira. Ah, no, 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 no. Bueno. Pues es igual. Al final nos han ocupado Lima. Una pena. Pues a ver cuando terminemos con esta rebelión y... A ver cuántos puntos tienen. Es 11. Yo 18. 8. Fíjense. Fíjense. Son... 11 más 8. Son 19. A ver, a ver esto. Kalama. Vale. Esto ya está... No. Kalama. Aquí. Vale, que se están... No se están integrando bien. A ver. A ver. ¿Qué hace esto? Vale, me da infamia. Claro, pero mi cultura... A ver. Pero, a ver, mi cultura... Es que no entiendo por qué los tengo que asimilar. Si creo que tenemos la misma cultura, diría. ¿Dónde se miraba eso? ¿En políticas? Bueno, la verdad es que ahora mismo no sé... No sé dónde se miraba. No. En población no, supongo. Ahora no sé cómo se miraba las poblaciones permitidas. Bueno, de todas formas no me interesa porque me quita la atracción de inmigrantes y que vamos a asimilar. Pero no entiendo muy bien por qué si ya somos de la misma cultura. No entiendo por qué me pide aquí asimilar. Supongo que por los irlandeses o algo, pero... En plan, o sea... Tenemos... Representa que tenemos la misma cultura en Chile y en... Y en... Bueno, no diré. Y en Bolivia. Luego en Perú ya son del norte, ¿no? No. Pero también son del sur. Y que es aquí en... Sí, vale. Es en Ecuador. Vale. Bueno, pues nada. Elecciones. Y luego estos los vamos a traer por aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Se ha cancelado un... Ah, claro. Porque lo han ocupado. Bueno, a ver. Un capitalismo de Estado. Vale. Esto ya no está ocupado. Perfecto. Pues nada. Está con el tiempo a tope, pero me da la sensación como que pasa un poco lento, ¿no? Vale. Sí, aquí no vamos a... Hacer nada porque es tan... Es un consenso. Un consenso. El 100% de la población está de acuerdo con... Comercio libre, tal y cual. Bueno. Vale, aquí perdemos. Aquí ganamos conciencia. Vamos a... Yo creo que no vamos a intervenir. Sí. A ver. Aquí nada. No vamos a ocupar nada. Y pues bueno, esto sigue... Este capítulo se está haciendo un poco así... Bueno, comparado con anteriores, quizá mejor. Vale. Moralismo. Pluralismo. Estábamos yendo a por pluralismo, yo creo. ¿No? Sí. Estábamos subiendo el pluralismo. Pues esto nos sube un poco la minitancia, pero nada. Muy poco. Y a ver cómo vamos con la población. Vale, ya tenemos un millón y medio. Y en total, a ver cuándo... Seis millones en total. Bueno, esto está creciendo bastante rápido, la verdad. En la paella tenemos mucha gente. Perfecto. No, aquí. Capitalismo de Estado. Esto sí que... En esto sí que vamos a intervenir. Bueno, estamos recibiendo un poco de inmigración, ¿eh? Pluralismo, sí. Pluralismo. Perfecto. Esto, la verdad... Vaya fallo. Vale. Si esto aquí no queremos... No, no, no. Empregaos. Vale. Ya podemos hacer otro. Pues a ver, aquí nos falta la caballería. Aquí nos falta nada. Pues vamos a hacer... Vamos a hacer un poco más de encantería, por ejemplo. A ver, esto es cuando... Qué diferencia hay entre estos. Que tienen mucho más ataque. Pues estos tienen más asedio. Quizá pongo más ingenieros, ¿eh? Para ocupar más rápido. Aunque son peores. Tienen bastante asedio. Vale. Vamos a poner... No. Vamos a poner regulares. Vamos a poner regulares y ya está. Vale. Ya estamos a punto de descubrir esto. ¿Qué vamos a hacer después? Idealismo. Para poder investigar más rápido. Vale. Pasaportes. Perfecto. Atracción de inmigrantes. Vale. Más prestigio. ¿Otra vez? A ver si ya podemos tener... No. No, verdad. Porque no tenemos... Ni suficiente prestigio, ni nada. Necesitamos 20 de prestigio. Y tenemos muy poco prestigio. Ojo. Ojo. Esto de aquí... Lo estoy viendo bien ahora. Bueno, he parado el juego. Ahora... Ahora... Lo está... Espera. Vale. Primero de todo vamos a poner... Sí, aquí vamos a poner... Burócratas y vamos a integrarlo cuanto antes. ¿Qué está diciendo? Sí, estábamos aquí en las decisiones. Aquí. Bueno, voy a quitar lo de... Cambiar esto de desorden. Vale. Esto de aquí. Acto centralizador. Estoy viendo aquí que lo que hace es que... O sea... Yo, claro, lo lógico es que lo que hace es anexionarme esto. Pero no. Me anexiona a todos los puppets o miembros en la esfera que tengan la cultura de esta. Entonces, si yo consigo ser una gran potencia y me meto en la esfera a Chile, en principio también los voy a anexionar. A esto ya no, pero Chile sí, en principio lo anexionaría, ¿no? Entiendo, vaya. Porque son de la misma cultura que yo. Pues eso es interesante. No clicar esa idea hasta no ser gran potencia y tener a Chile. Así que nos interesa ir subiendo relaciones ya con ellos. Y con Estados Unidos. En el futuro necesitaremos aliarnos con ellos. O con los ingleses. Nada, esto no vamos a leerlo. Lo voy a quitar un poco así rápidamente. Vamos a dejar que corra el tiempo. Que como siempre me dedico a pausarlo y al final no avanzamos. Vale, ya está yendo solo. Es que no hemos hecho nada en este capítulo y se está acabando ya el tiempo. No sé, vamos a ver la parte industrial. A ver aquí qué podemos hacer. Bueno, vamos a... A ver aquí un proyecto. Bueno, plantas farmacéuticas. Ya tenemos 52 puntos. Bueno, no está mal. A ver, carbón. Creo que no teníamos nada de carbón. No me espero. Más fácil. Jolín, se quedé en carbón. Vale, nosotros... Sí, tenemos aquí. Vale, supongo que aquí entonces tenemos una fábrica de cemento, ¿no? Efectivamente. Vale. Ya tenemos... No. Bueno. Vale, han hecho el golpe de estado en Francia. Vamos a hacer otra... Otra imprenta. A ver. En La Paz, en Lima. Vale. A ver, vamos a ir a La Paz. Que creo que ya la tenemos. Y en Lima vamos a hacer otra. Que esto aumenta la alfabetización. Y nos interesa porque cuanto más alfabetización tengamos, más... Más puntos de investigación tendremos también. No, a ver, aquí. Aquí, claro, es que necesitamos descubrir lo de la lana. Voy a ver un momento en... No. No, esto no. Estoy viendo que esto también aumenta la eficacia de educación, pero bueno. Es que no tenemos puntos suficientes. Es un pez que se muerde la cola. Un poco. A ver, voy a buscar por aquí. O sea, que no tenemos... No tenemos ferrocarril. A ver si es por aquí. No, esto solo... Pues la verdad, quizá en comercio seguramente, ¿no? Bueno, estos nos interesan también. Este. Es este. Pues... Tendremos que ir próximamente a por este. A ver, una gran exhibición. Vale, nos da prestigio. Bueno, pues... No hemos hecho mucho. Mira, van a romper las alianzas, seguramente. No hemos hecho mucho, pero bueno, hemos avanzado algunas posiciones. Aquí. Aquí tenemos que hacer más... Es que solo tenemos de esto. Bueno, podríamos... No sé, no sé qué podemos mandar. ¿Qué nos interesaría aquí también? Bueno, vamos a... No, es que esta es de algodón. No nos interesa. No sé, a ver los capitalistas. Vamos a invertir en esto. No sé, algo tenemos que hacer en esta región. Seguramente investigaremos ya lo próximo... Vamos a investigar ya... Ahí, ojo. Ojo, ojo. Esto... No pasa nada si lo miramos aquí. Tendremos que investigar ya... Para hacer... Telas de... Con lana y todo eso. Para poder hacer un... Un buen salto en la industria. Sobre todo en la industria textiles. Es que tenemos mucha lana. Es casi obligatorio hacer esa investigación. Así que nada. Nos vemos en el próximo episodio. Espero que os esté gustando la serie. Os animo a suscribiros si no lo habéis hecho. Para no perder los próximos episodios. Y pues... Que vaya bien. Chao. Chao. Chao.